Hola, bienvenidos a otra parte de Hell is Young Nada más que desinstalé el jetpack Joyride por mi último canción Ya voy a crear el guay fea En la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta irrumpa En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a guachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Hoy da mi de vea, venganse a Cali para que vean Hoy da mi de vea, puse la pedida para que vean Si usted va llegando, váyase tocando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modos Hoy da mi de vea, venganse a Cali para que vean Si vos da panchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve ruderón Si se me acaba de ver, venganse a Cali Hola, soy un compañero de hielo Voy a hablar para pasar el nivel Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali, ti no te vea No, es que yo soy un poco más cómodo No, 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 no ¿Por qué? Ya iba a llegar a la barra de 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 la barra. ¿Por qué? Ya iba a llegar a la barra de la barra de la barra de la barra de la barra? ¡Galicia! 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 ¡Galicia!